muy buenas noches amigos de youtube mi nombre es alejandro bernú y este es su canal alejandro novedades tv encantado de estar con ustedes antes de empezar el tutorial de una les doy una recomendación suscríbase a mi canal entregarle un like si les gusta el vídeo y denle click a la campanita para que youtube les notifique a la hora que yo subo el vídeo sin más empezamos el tutorial en esta parte de la multimedia nos están acá mis archivos está en mi intro está un vídeo dos vídeos una imagen y un mp3 vamos a comenzar a trabajar con ellos para que ustedes se den cuenta cómo se puede editar eso en filmora vamos a arrastrar en este caso un intro que tengo acá que es de mi canal y para que vaya mejorando el vídeo le voy a aplicar una transición a esto voy a acompañarlo por ejemplo por un mp3 por una canción supongamos que quiero solamente escuchar esta parte y la voy a borrar esta parte y voy a en este caso a tomar solamente nueve segundos de esta canción voy a respetar la regla de los 10 segundos para no tener problemas con el copyright de youtube ya y a eso le vamos a agregar el vídeo una imagen por ejemplo a la imagen de day yankee le vamos a aplicar una transición para que se haga mucho mejor el vídeo supongamos que vamos a aplicar a esta transición y de repente se nos ocurre que podemos aplicar un texto supongamos que le pongo yo en este caso mi nombre lejano y supongamos que yo quiero de mi nombre este de color negro le doy y le voy a aceptar y está de color negro digamos que a esto yo le quiero agregar un vídeo de Maluma y digamos que yo solamente quiero tomar el vídeo donde él empieza a cantar desde que él empieza a cantar y la parte la parte que él no canta la divido y la borro y solamente voy a tomar 5 segundos de su música y lo demás divido y borro y le aplico una capa para evitar el copyright y para terminar el vídeo por ejemplo se me ocurre agregarle un texto más donde por ejemplo le pongo le pongo por decir le pongo aceptar y para esto digamos que quiero aplicarle un filtro para que se vea distinto y más o menos podemos ver cómo está creando el vídeo si queremos que en este caso la música no quede desequilibrada si se puede decir podemos poner en punto medio el fundido de entrada y el fundido de salida y si queremos en este caso subirle el volumen podemos agregar acá o podemos y para acabar en este vídeo que es también el sello de agua a la vez para exportar le voy a poner en este caso el código el correo electrónico la clave para que no tengan problemas a la hora de editar en Filmora y le van a poner registrar y van a poder editar en este caso vamos a editar en una resolución 720 y vamos a poner exportar y van a pasar a convertir el vídeo sin más amigos me despido siempre encantado su amigo Alejandro Bernoulli y esto será hasta la próxima gracias